Uge, póngame, hagamos un poquito de encuestas, ¿o no? Aparecieron encuestas, vamos, encuestas sobre la conmemoración de los 50 años también, de los 6 puntos del 6%, pero metámonos con la presidencial. Póngame el graf, por favor. A ver, ahí está. Vamos. Ahí está. Preferencias presidenciales. Oye, fíjate que apareció. Este, ¿es verdad o no, Gonzalo Vinter? ¿Es verdad, no, Gonzalo Vinter? Son pesados. Pero qué poligraciosos. Ahí está. Preferencias presidenciales espontáneas. Con excepción del presidente Boric. ¿Me podría decir quién le gustaría que fuera el próximo presidente de Chile? Fíjense que Evelyn Matei, 18 puntos. José Antonio K. baja 10 puntos. De 27 a 17, baja 10 puntos. Después viene Sebastián Piñera, el milagro que decía el abuelo, presidente Boric, logró reflotar a Sebastián Piñera. Michelle Bachelet, Franco Parisi, Rodolfo Carter, Carolina Toa, Daniel Jadue. Y después, bueno, viene ahí y 33% no sabe y no responde. Giovanni, ¿quiere decir algo sobre esta encuesta? Sí, a ver, yo creo que... Precisiones y análisis. Precisiones. La caída de José Antonio K. de 10 puntos es efectiva desde mayo. La caída de que se está hablando es desde la elección de los convencionales, que fue como su punto más alto. Efectivamente hay una caída muy relevante ahí. Otro dato relevante de esta encuesta. Por primera vez, en esta encuesta, Evelyn Matei aparece como primera en preferencia. Perdón, Giovanni, tú lo que estás diciendo es que José Antonio K. viene con una caída sostenida desde mayo. Bueno, no, lo muestra el gráfico. Si te fijas, desde la línea azul, del 27 a la roja, el 16. ¿Y por qué? ¿Por qué está pasando eso? Yo creo, lo comenté por ahí en un Twitter, yo creo que es natural el desgaste, por dos razones. El desgaste de los candidatos presidenciales es sistemático. Siempre es así. Si miramos, creo que las últimas cuatro elecciones, nunca un candidato que haya liderado las preferencias dos años antes de la elección ha resultado electo. Pero a José Antonio no se le ve en ninguna parte, porque cómo va a estar... Se le ve en redes sociales y se le ve en algunas actividades. Pero lo que te quería decir, también hay un desgaste producto del proceso constitucional. Porque ahí, creo yo, hubo una lectura errónea por parte del Partido Republicano, que asoció, tal como Boric asoció el éxito de su gobierno al plebiscito del 4 de septiembre, el Partido Republicano cometió el error de asociar el eventual éxito de la candidatura de José Antonio Kast al éxito del proceso constituyente que se va a terminar un plebiscito ratificatorio. Yo creo que este proceso nació muerto por distintas razones. Hay una asociación de la ciudadanía del proceso al estallido social que cada día tiene una connotación más negativa para los chilenos. Hay una asociación al gobierno de Boric, porque Boric condicionó, digamos, el éxito de sus políticas públicas a un proceso constituyente determinado, del cual éste es continuación. Por lo tanto, yo creo que acá hay un problema de fondo en el análisis. Y yo te diría, me cuesta pensar que alguno de estos dos candidatos de derecha llegue al final de la competencia. Porque la competencia presidencial... A ver, Giovanni, usted está diciendo... A ver, si no me quiere decir que a usted le cuesta creer que Evelyn o José Antonio puedan llegar al final. No cuesta, porque como te decía, o sea, si tú analizas todas las elecciones anteriores... Mira, te quiero decir otra cosa, antes que se me olvide. La irrupción de Michel Bachelet y Sebastián Piñera son un pésimo síntoma. Porque el país lo que viene queriendo hace rato es una renovación del sistema. Exactamente, del sistema, de las personalidades, de algunas reglas del juego, de algunas reglas de distribución del poder. Y eso es lo que precisamente no representan ni Michel Bachelet ni Sebastián Piñera. Ahora, yo creo que si se someten al escrutinio popular van a terminar como Bardo Frey, creo yo. No sé. Pero si tú analizas la historia electoral chilena, nunca, por lo menos en los últimos cuatro procesos, alguien que haya apunteado a la encuesta en el proceso anterior, Joaquín Laini era presidente de la República, a esta altura del gobierno de Michel Bachelet. De acuerdo con Giovanni, creo que el PIC de CAST en mayo efectivamente corresponde al momento, claro, que es al momento este del proceso de la elección de los convencionales, de los consejeros. Y entonces lo que representa, yo creo que esa elección, la gente prefirió a los consejeros republicanos porque ahí concentran la bronca. Así como rechazaron en el plebiscito anterior, el rechazo fue al gobierno de Boric, yo creo que ese malestar continúa y creo que se expresa en esa alta votación de los republicanos. Y por supuesto que eso está asociado, CAST está asociado a eso. En este caso yo creo que baja, pero baja a un nivel normal. O sea, yo no creo que sea CAST el que perdió 10 puntos. Lo que ocurre es que CAST siempre ha tenido más o menos eso y aumentó en mayo debido al proceso de los consejeros. Ahora quiero decir que en realidad nunca un alcalde ha sido electo presidente de la República. O sea, lo de Matei y lo de Carter, hay que observar ese fenómeno. O cuando era Jave, nunca ha ocurrido eso. Nunca ha saltado desde un municipio. ¿Y eso por qué cree usted? Porque yo creo que son distintos los atributos que el electorado le asigna o le pide a un alcalde que pago a un presidente de la República. Creo que es bastante distinto. Y por último, yo creo que es cierto que, lo que decía al comienzo, que Boric logra instalar a levantar muertos, digamos. Bueno, pone a Bachelet y pone a Piñera en carrera. Ahora, creo que lo que ocurre con la gente es que probó, como decía Giovanni, probó buscando el relevo, el reemplazo. Y metieron las manos y se quemaron, como ha dicho. Entonces, la mirada razonable a las experiencias de Bachelet y Piñera no es tan loca para el electorado. A ver, Felipe. Sí, yo coincido. Yo creo que, primero, el escenario está muy líquido y, por tanto, es probable que podamos ver nuevas figuras, digamos, en la barbeta presidencial durante los próximos años, digamos. Como usted, por ejemplo. No, no, no. Segundo, lo que vamos a tener es que yo coincido con Pablo en el sentido de que la irrupción o el renacimiento o resurgimiento de Bachelet y Piñera es una respuesta a una mala gestión de un gobierno de una persona joven. Y eso es un problema porque dentro de la herencia de este gobierno, de la mala herencia de este gobierno, una de esas va a ser justamente afectar a la nueva generación en el sentido de que la gente va a decir, mira, le dimos la oportunidad y no se la pudieron. Tenemos gente de experiencia, claro. Tercer punto, yo creo que el caso de José Antonio Kast vuelve a ser lo que es el techo. Él tiene un techo. El Partido Republicano hizo un match muy inteligente en el proceso constituyente, en la elección, entre seguridad y republicano, entre oposición y republicano. Y eso le dio un auge muy grande, que no es necesariamente militante de republicano ni que simpatizan con Kast. Es gente que incluso cuando uno mira el sector de votación, es gente que puede haber votado por Bachelet, Suminuto, por Boric, pero que se va al otro lado por un tema de inseguridad, etc. Entonces, yo creo que lo que va a ocurrir ahora es que vamos a tener un reordenamiento del mapa y en la próxima elección presidencial vamos a tener cinco bandas, a lo menos, compitiendo. Cinco. Por el sector, por José Antonio Kast, por los republicanos. Yo creo que va a haber alguien del mundo de centro-derecha, que por primera vez se puede llamar centro-derecha porque tienen una derecha más a la derecha, ¿no es cierto? Va a haber alguien del mundo de centro, va a haber alguien del mundo del Frente Amplio, el PS... ¿Socialdemocracia? No, no, del Frente Amplio, el PS y el PC. Ah, perfecto, ya, perfecto. Y va a haber alguien extra, más izquierda. No sé, puede ser Mimo Pablo, puede ser, puede ser, no es mi idea, Jadoe, puede ser quien va a renunciar. No, el que me explica. Sharp, digamos, cualquier mundaca, cualquiera que represente ese mundo. Y en ese cuadro, yo creo que las cartas de hoy es muy difícil que se puedan mantener competitivas. Pues, pues, he buscado una gráfica porque me gustaría preguntarle también al candidato espontáneo que ha salido en distintas encuestas, este es Estudio Público. A ver, póngame en la graf, Estudio Público, principio de agosto, ahí está. Ahora, si las elecciones presidenciales fueran el próximo domingo, ¿por cuál de los siguientes candidatos votaría usted? Y ahí está, Fidel Espinosa, también aparece Gabriela Lemparte, también saludo Gaby, y te quedo pronto luego. Fidel, a ver, sobre la carrera presidencial, la caída de Cast. Coincidir con Felipe en el sentido de que aquí lo que está ocurriendo es una pasada de cuenta en experiencia de la Administración del Estado. Y por eso emergen las figuras. A nosotros nos alegra enormemente que nuestra expresidenta, de la cual yo me siento muy orgulloso, de haber sido diputado en sus dos gobiernos, vuelva. ¿A usted le gustaría alguna vez a la presidenta? O sea, yo creo que ella es la única que hoy día podría unir a la izquierda, a la centro izquierda de los sectores más radicalizados. Eugetti, de la declaración de ayer de la presidenta, ¿no? Porque ya no se cierra, y una buena noticia para nuestro sector que ya no esté cerrada, como cuando se fue del gobierno y dijo que nunca más, que no quería volver. Se fue golpeada, claramente, por el caso que nos atravesó en ese gobierno, que fue mal manejado comunicacionalmente, pero terminó sin condena de ningún tipo para nadie. O sea, por lo que yo sea, hasta aquí nunca el hijo de la presidenta tuvo una condena de ningún tipo, pero cometió una imprudencia que condenó al gobierno y nos atravesó. Ahí terminaron todos peleados. Y ella llegó a tener un 16% que hubiera sido elegido por una amplia mayoría. Entonces, pero es una buena noticia para nuestro sector que hoy día ya no esté cerrada a esa opción para el país. Puede ser una solución también ante la emergencia de un cuadro que muestra problemas, porque ahí hay dos candidatos de derecha que si fuera la elección hoy día podrían pasar los dos de derecha. Y eso sería lo peor, obviamente, que como sector político nos podría ocurrir. Lo que más haría en Argentina. ¿Tiene las declaraciones de la presidenta de la República, Michelle Bachelet de Ugeo o no? A ver, póngala por favor y voy contigo, Eli. A ver. Si yo no dije eso, ¿por qué están diciendo eso si yo no dije eso? Jamás dije que estaba disponible, nunca. Lo que yo dije era que primero no creía en que era bueno que la gente se repitiera el plato muchas veces. Segundo, de que hay falta de tiempo, que están apareciendo nombres y que es importante para los partidos políticos tener nuevos liderazgos. Y yo no quiero estar en ese dilema. No dije estoy disponible. Ya. No quiero estar en ese dilema. No, pero además es que es anticipado suponer que uno va a estar en ese dilema. Ahí está la presidenta Michelle Bachelet. No quiero estar en ese dilema. Yo personalmente hay dos cosas que tengo que decir. Una en relación a lo que dijo Fidel. Para mí concuerdo con Giovanni cuando dice que es un muy mal, muy mal síntoma. Porque primero que todo no podemos olvidarnos de la historia. Y voy a recordar a mi amigo personal, don Rodrigo Logan, que es muy insistente con la Agenda 2030. Muchos consideran que es una psicosis colectiva. No lo es. Si hacemos el análisis de quién firmó estos convenios que finalmente hipotecan muchos de los principios soberanos que Chile tiene, es a través de esta Agenda 2030. Y yo creo que quien firmó eso fue la presidenta Michelle Bachelet. Que yo sí considero personalmente que es un gran error. Eso le abrió la puerta a tener estos procesos constituyentes fracasados y seguir en una ola que no disminuye de una inestabilidad en nuestro país que finalmente ataca al poder soberano que nosotros tenemos. Yo sí considero, y ahí le digo a Pablo, considero que hay que hacer más historia. La candidata presidencial, la que aparece en la encuesta de Beli Matei, no solamente es alcaldesa, sino que ya tiene una historia política sumamente importante. Y ella ya fue senadora y ya fue candidata. Exacto. Entonces, yo creo que sí tiene razón, Fidel, que desafortunadamente mi generación, porque tenemos la misma edad con los que están ahora actualmente para terminar, han cometido un error muy grave, y que es no haber sido responsables en el proceso de gobierno. Y eso, eso significa que estamos y vamos a tener que vivir las consecuencias de eso. Yo creo que uno de los factores que también influyen en la baja, en la encuesta de José Antonio Kast, ha sido también parte de las enmiendas que han propuesto el sector republicano, que le han llegado a la ciudadanía y de alguna u otra forma están viendo reticencia, Entonces, eso se avala también con las encuestas que dicen que el rechazo al proceso constituyente, o a la nueva constitución que se está haciendo, está creciendo. Entonces, yo creo que por ahí también hay que ligar esa perspectiva. Y otro antecedente interesante es que asciende ya consolidándose como figura presidencial la figura de Camila Vallejos, que a mi parecer es la única ministra o la única figura de este sector que sobrevive. Sí, que está encapsulada y la están protegiendo, porque es la única forma de que alguien de su sector pueda elegir. Gonzalo, espera, un segundo. Primero, tener al expresidente Piñera y a Michel Bachelet como opciones viables para dirigir el país, yo creo que es una derrota transversal para todo el sistema político y para todos los partidos políticos. Yo espero que mi partido tenga un candidato distinto. Segundo, las carreras son muy largas, muchachos. Nos quedan dos años y medio más y si estamos hablando de candidaturas presidenciales ahora, es porque este gobierno es tan desastroso que estamos pensando cómo va a ser el próximo para que arregle esta cagadita. Seamos claros. Tercer elemento. Ya se levantó desde la esquema izquierda, esa izquierda, la más dura de la izquierda, Daniel Jaue, ¿cierto? Luis Messina y compañía, el comando Chile vota rechazo. Y el Partido Republicano, Contrero Sensu, ha tomado una decisión política que sí le puede traer costo, que es jugársela por el proceso constitucional. Por más que sus candidatos hicieron campaña diciendo no queremos nueva constitución, las declaraciones continuas del Partido Republicano han sido o no vamos a jugar por un texto constitucional que represente no a la mayoría del Partido Republicano, sino que a la mayoría de los chilenos. Y yo creo que eso, con el electorado más duro de nuestro sector, de mi sector de la derecha, genera drama. Genera drama porque tú empiezas a desconfiar y dices, pero ¿cómo? A ver, si eran outsiders y ahora se están metiendo, pasan a ser parte, pasan a ser incumbentes dentro del proceso. Y eso lógicamente te acarrea que en las encuestas tú empiezas a bajar porque hay un sector más duro que dice, no, si la verdad es que tú le preguntás hoy en día a cualquier ciudadano común y corriente si quieren aprobar la constitución y no están ni ahí. O sea, esa es la sensación de calle, la gente no está ni ahí con el proceso constitucional y hoy día está ganándolo en contra. Y voy a escribar con Inti porque yo creo que si algo puede salvar el proceso constitucional son precisamente las enmiendas del Partido Republicano, porque las encuestas tienen con la mayoría de la extremanía. La gente quiere esas enmiendas. Entonces, yo creo que la lectura es distinta. Yo creo que la gente quiera pagarse sus propios finiquitos. Yo creo que la gente quiera que se liberen a los presos de Punta Peu, porque yo creo que... Esa es discutible. Pero tampoco creo que quieran que quiera pagarse los finiquitos. Eso puede ser unos calzabobos, porque aquí lo que hay que hacer es esperar. Acá hay que esperar el texto, muchachos. Gracias.